Una vez nos entreguen a Río, comenzará la fase 3 del plan. Resistir. No se puede salir con vida del Banco de España. Es imposible. Pero yo voy a sacaros de allí. Porque una vez comience esa fase, solo habrá una cuenta atrás, el oro, y un objetivo, fundirlo. Porque el oro es la única llave. Si no conseguimos el oro, no podré sacaros de allí. La policía reaccionará con tureza, da igual. Pase lo que pase, hagan lo que hagan. Debemos ser capaces de mantener el control. Porque si no, todas nuestras vidas estarán en peligro.